Las TIC me han permitido en mi carrera poder trabajar en temas asociados con educación en línea para desarrollar las capacidades de papás, mamás y cuidadores para la protección de niños, niñas y adolescentes en los espacios digitales. También he utilizado las TIC para hacer investigación respecto a los riesgos y las oportunidades que afronta la niñez en estos espacios digitales y para hacer consultoría y asesoría a empresas, gobiernos e instituciones educativas sobre cómo generar entornos protectores para la niñez. Adicionalmente, dentro de este trabajo, creo que también he logrado una amplia experiencia en el campo de protección a la niñez en los espacios digitales y adicionalmente creo que he logrado hacer contribuciones significativas en relación con la protección de las niñas, las adolescentes y las mujeres, particularmente frente a las violencias sexuales que las afectan en los entornos digitales. Invito a todas las personas que vean este video a votar por mí y a seguir apoyando a las personas e iniciativas que trabajamos para hacer de Internet un lugar más seguro para todos. Gracias por ver el video.